Sin conseguir la unanimidad entre las bancadas, el Congreso del Estado aprobó en primera vuelta reformas a la Constitución de Nuevo León en el tema de paridad de género. La propuesta, que recoge los puntos de varias iniciativas presentadas en los últimos años por parte de organizaciones civiles y diputados, obtuvo 27 votos a favor y 12 abstenciones. Las bancadas de Movimiento Ciudadano y Morena cuestionaron la propuesta al considerar que no garantiza una paridad total, por ejemplo, en el sistema de justicia, y que los artículos transitorios obstaculizan el cumplimiento de una orden federal. No se cumple con la paridad de género, con la conformación de organismos autónomos. Esto debido a que en el artículo sexto de la misma se hace mención de la conformación del Comité de Transparencia y Acceso a la Información, y dentro del mismo no se establece que el proceso de designación de sus comisionados sea bajo el principio de paridad de género. No se observa la obligación de los partidos políticos de garantizar el principio de paridad de género de conformidad con las reglas que establece la ley electoral del Estado. En tanto, otras bancadas resaltaron que estas reformas garantizan el principio de paridad en las candidaturas por partidos políticos. Incorpora la paridad en las Fiscalías General de Justicia, Anticorrupción y Delitos Electorales, así como la integración del Tribunal Superior de Justicia. Esta reforma constitucional, para que haya paridad en todos los cargos públicos, representa el mayor consenso y acuerdo político en la historia a favor del talento, visión, liderazgo, preparación y derechos políticos de mujeres destacadas. El dictamen regresará a comisiones para que sea votado en el próximo periodo ordinario de sesiones. Telediario Sandra González